Aceite de coco para las arrugas Hola, mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo de mi parte. En esta ocasión te hablaré sobre el aceite de coco para las arrugas, ya que semejantes cosas tan molestas pueden ser tratadas de forma totalmente natural con la utilización del susodicho aceite. Te aseguro que te sorprenderás, así que te invito a ponerte cómodo y a escuchar atentamente. ¿Por qué el aceite de coco es bueno para las arrugas? Antes que nada, debes saber e informarte acerca de cómo el aceite de coco es útil para tratar el problema de las arrugas. Básicamente, esto se debe a sus propiedades rejuvenecedoras, al mismo tiempo que también influyen sus propiedades para estimular la producción de colágeno, el cual proporciona utilidad esencial en la producción de nuevas células y la reconstrucción de tejidos en diversas áreas del cuerpo, especialmente la zona facial. De esta forma, el aceite de coco barrerá con las arrugas de una vez por todas. Dicho eso, te explico cómo usarlo para lograr esto último. Aceite de coco natural Ingredientes Un aceite virgen de coco ¿Qué hacer? Primero, despejarás tu cara de cualquier clase de suciedad, así que deberás lavártela durante un rato y luego secártela. Posteriormente, agarrarás el aceite de coco, viertes algunas gotas en las puntas de tu dedo y con mucho cuidado la vas esparciendo en tu rostro y en tu cuello, realizándolo a través de un masaje en forma circular. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo cada noche antes de ir a dormir. ¿Por qué funciona? El aceite de coco tiene propiedades antioxidantes que permiten combatir los radicales libres, reducir las arrugas y aclarar la piel. Asimismo, también suaviza la piel y le proporciona hidratación. Aceite de coco con vinagre de sidra de manzana Ingredientes 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana Algunas gotas de aceite de coco 1 cucharada de agua Y una bolita de algodón ¿Qué hacer? Primero, diluyes el vinagre. Posteriormente, lo ligas con el aceite y aplicas cuidadosamente sobre tu rostro, masajeando en forma circular. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo cada noche antes de ir a dormir. ¿Por qué funciona? El vinagre de sidra de manzana tiene propiedades astringentes, equilibra los niveles de pH de la piel y la tonifica instantáneamente, acabando con las arrugas. Aceite de castor con aceite de coco Ingredientes 2 o 3 cucharaditas tanto de aceite de coco como de aceite de castor. ¿Qué hacer? Debes ligar ambos aceites y aplicar de forma cuidadosa sobre tu rostro, realizando un masaje circular. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo cada noche antes de irte a dormir. ¿Por qué funciona? Existen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en el aceite de castor. Asimismo, es útil como acondicionador de la piel, lo que permite mantenerla joven y hermosa, sin arrugas y sin líneas finas. Vitamina E con aceite de coco Ingredientes 1 cucharadita de aceite de coco junto con 1 cápsula de vitamina E ¿Qué hacer? Deberás verter el contenido de la cápsula en un recipiente y luego colocas el aceite de coco dentro del mismo. Hecho eso, lo pones suavemente sobre tu rostro, masajeando siempre en forma circular. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo cada noche antes de irte a dormir. ¿Por qué funciona? Pues los compuestos en la vitamina E son útiles para la hidratación de la piel y combatir la sequedad, posiblemente responsables de las arrugas. Asimismo, la vitamina E también posee propiedades antioxidantes para combatir la palidez, las arrugas y las líneas delgadas. Miel con aceite de coco Ingredientes 1.5 cucharada de miel junto con las cucharaditas del aceite de coco ¿Qué hacer? Mezclas la miel con el aceite de coco y nuevamente te diré que hagas lo mismo que con el número 1. Aplicas de forma cuidadosa sobre tu rostro con un masaje circular. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo cada noche antes de irte a dormir. ¿Por qué funciona? La concentración alta de antioxidantes presentes en la miel puede ser de gran ayuda para curar la piel dañada y de esta forma barrer con las arrugas y obtener una piel maravillosa. Jugo de limón con aceite de coco Ingredientes 1.5 cucharaditas tanto de jugo de limón como de aceite de coco y 1.5 cucharaditas de leche. ¿Qué hacer? Tal como deduces, deberás mezclar todos estos líquidos y posteriormente los colocarás sobre tu rostro durante unos minutos, siempre masajeando con suavidad y en forma circular. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo cada noche antes de irte a dormir. Contraindicaciones Realmente no existe contraindicación alguna para la utilización del coco, ya sea interna o externamente. Muchos médicos no recomiendan su uso porque incrementa los niveles de colesterol. Sin embargo, no existe evidencia científica que avale dicha afirmación. Por otra parte, la única contraindicación como pasaría con cualquier fruta o alimento es para aquellas personas alérgicas al coco. No obstante, nunca está de más consultar con tu médico de cabecera. Te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!